Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos ciudad del Vaticano, el Papa Francisco destacó hoy la característica femenina de la Iglesia, que, es mujer, y sin esta dimensión se convierte en una, Iglesia de solterones, que viven en aislamiento, son, incapaces de amor, y, y de fecundidad. Lo importante es que la Iglesia sea mujer, que tenga esta actitud de esposa y de madre. Cuando olvidamos esto, es una Iglesia masculina, sin la mujer la Iglesia no va adelante, porque ella es mujer, dijo en el sermón de su misa matutina, celebrada en la capilla de su residencia vaticana. En la Casa Santa Marta, el pontífice celebró por primera vez la fiesta de la Virgen María, madre de la Iglesia, que él mismo instituyó hace algunos meses atrás, y advirtió que la comunidad cristiana no es una asociación benéfica ni un equipo de fútbol. Precisó que la Iglesia es femenina porque, es madre, día, esposa, que da luz, una actitud que proviene de María. Por eso, sostuvo, cuando la institución deja de tener esa actitud, pierde su identidad y se transforma, en cualquier otra cosa. Destacó que sólo una Iglesia femenina puede tener, actitudes de fecundidad porque quiso Dios que naciera así para enseñarles a todos los cristianos, ese camino de mujer. N-T-X-I-A-B-A-R-M-B-V Calificar la nota, cero rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721. No.